Hola que tal amigos corredores, pues como ven los paisajes, es un paisaje nuevo, nunca habíamos estado aquí, esta es una ruta que es totalmente nueva, estamos armando una distancia nueva para ustedes, estamos terminando de armar, va a quedar excelente, entonces vamos a tener sorpresas para este 2021, para que tengan más opciones de distancias para correr, sigan entrenando, no se desesperen, ya vamos a lanzar la convocatoria, estamos a punto de lanzarla, estamos en los últimos detalles, pero queremos que todo esté perfectamente armado, sigan entrenando de su casa, por favor cuídense, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.